El abogado y la esposa de Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, aseguraron que es inocente y que será demostrado en el tribunal, donde este miércoles se le conocerá la medida de coerción por alegada estafa y amanezca de muerte. La dama, que solo se identificó como Daniela, aseguró que su esposo tiene la fórmula para pagar. Él está pagando, lo que pasa es que son demasiada gente, entonces él no obligó a nadie, tienen que esperar, porque ustedes saben que hubo un problema y él lo está enfrentando. Él tiene su fórmula y él sabe cómo trabajar, manifestó previo a la audiencia. En tanto que Carlos Novas, abogado de Mantequilla, aseguró que su defendido posee la fórmula para pagar a todas las personas que alegan lo han estafado con más de 150 millones de pesos. Novas informó a la prensa que al estudiar el libro donde aparecen acentuados los afectados de 3 y 14 inversiones, empresa de Mantequilla, pudo contactar que su funcionamiento es una realidad. Todo se dio como se dijo, desde agosto hasta septiembre, hasta que vino el sistema a bombardear este proyecto, porque créanme, Wilkin tiene la fórmula, manifestó previo a la audiencia de conocimiento de la medida de coerción. Novas garantizó que si le dan la oportunidad a Mantequilla seguirá haciendo, lo que él sabe hacer. Reiteró que lo más importante en una situación como 3 y 14 inversiones, donde el único que está sometido de su presidente, es que no haya prisión preventiva, como pide el Ministerio Público. ¿Y no te quieren dejar entrar? Me van a dejar entrar ahora. ¿Qué opinas de todo esto con lo que está pasando? Él es inocente, aquí eso lo vamos a demostrar. Los estafadores se van y no pagan. Él siempre ha dado la cara y está pagando, y eso lo vamos a demostrar. ¿Cuánto lo tienes investido? ¿Qué tú esperas? ¿Qué pasa con Mantequilla el día de hoy? Que lo dejen libre, porque es inocente. ¿Y qué tú esperas del día de hoy? Ah, ok. ¿Entonces tú dices que él no sabe si está pagando? Claro que sí, ahí está la prueba y están los videos, está todo. Aquí miren, entonces recibo de pago, todo eso, y lo vamos a demostrar. ¿Y cuál es? ¿Cuál es tu nombre? Daniela. ¿Pero hay personas que se han querellado porque no le han pagado en el plazo establecido? Lo que pasa es que son demasiada gente, entonces él no obligó a nadie. Tienen que esperar un proceso porque ustedes saben que hubo un problema, entonces él lo está... enfrentando el problema, entonces tienen que esperar que él termine de cumplirle a todo, porque es un proceso. Pero no se ha negado nunca, y él lo está haciendo. Él tiene su fórmula, y él sabe cómo trabajar, y está trabajando y está pagando. Nosotros estuvimos el día anterior buscando el expediente, y teníamos que recoger ciertos tipos de presupuestos. Y ciertamente, Willy, dame un favor, y ciertamente me llena de... ayer fue que pude conseguir este libro, donde... donde yo pude ver que la realidad es que los... o sea, el funcionamiento de 3.14 es una realidad, fue una realidad, y va a seguir siendo realidad. Porque usted puede observar, hay personas que dieron un millón y medio de pesos, entre lo que pude ver, y se le dio un millón y medio de ganancias. O sea, todo se dio como se dijo. Desde agosto se hizo todo, hasta septiembre, hasta como... hasta que vino el sistema a bombardear este proyecto. Porque créanme, Willy tiene la fórmula, fórmula. Si eso lo hizo él, que lo pagó, él puede seguir, 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 haciendo, si le dan la oportunidad, lo que él sabe hacer, qué cumplir. Porque miren, ustedes no se imaginan cuántos millones de pesos hay ahí. ¿Cuántos hay? Hay muchos. Yo tengo que sumar, pero hay bastantes millones. ¿Más o menos cuántos, abogados? No puedo decir, pero hay mucho dinero que hay, hay muchos millones de pesos. Todas las páginas, miren, lo pueden ver, puedo enviarle unas cuantas, miren. ¿Qué usted espera que pase hoy, doctor, en esta medida de condición? Fíjate, lo más inteligente en cualquier depositación, todas esas páginas están llenas de muchos millones de pesos, mucho dinero. Lo más importante en una, en una imputación como esta, nosotros de empresa, en una empresa, como 3.14, que está representada, y así ustedes pueden verlo, que el único que está sometido a la justicia es su presidente. Y todos los que invirtieron en empresas se convertían en un socio, en un invencionista, con un interés y un beneficio rápido, que está aquí, ácido, rápido. ¿Y todo ese dinero fue pagado? Todo ese dinero fue pagado. ¿Usted espera que pase hoy? Habrá que ir a la justicia. Yo espero, yo espero que las víctimas deben ser astutos, tanto ellos como lo que faltan por querellarse, y buscarles, porque nosotros como defensa tenemos que, esto es civil, esto es de aspecto civil, porque se habla, esto se habla de una acción que tiene que ver con accionistas y la empresa, y eso tiene su propia jurisdicción, su aspecto comercial. Entonces, muchas gracias. Doctor, doctor. No puede haber un servicio prometido, no puede haber un servicio prometido, no puede haber un servicio prometido. Doctor, usted tuvo acceso a la fórmula, ¿en qué consiste? La fórmula yo no la sé, yo no lo que sé, que todo lo que él prometió, ahí está. A todo el que se comprometió, él le va a apoyar, incluso a algunos de los querellantes, en su momento se le cumplió.